¿Qué es la jornada del día domingo? Bueno, nos encontramos en uno de los puestos de control, jornada del día domingo, y nos hemos encontrado con funcionarios, concejales, digo, de alguna manera u otra, apoyando, dándole una mano a los inspectores, que sabemos que durante toda la semana están acá, y bueno, también ustedes comprometidos con esto, Jackie, ¿no? Por supuesto, esta fue una invitación desde el Ejecutivo, que entró a una de las sesiones del Consejo, que si podíamos, después de todas nuestras funciones, nos anotáramos para venir a trabajar en forma de voluntariado, con los chicos que están acá, con el tránsito, controlando el ingreso de las personas a nuestra ciudad, para beneficio de todos. Digo, por ahí, Jackie, también, o sea, si bien es cierto que ustedes, de los que es el concejal, funcionario, están muy en contacto con lo que está pasando, con la emergencia, ¿se palpa de una manera distinta estando acá? En realidad, tratamos de acompañar el proceso. Vemos cómo el gobierno municipal ha tomado todas las medidas necesarias para cuidarnos, entonces uno siente el deber de acompañar esa gestión. Digo, porque por ahí todos sabemos que ustedes también lo hacen de una manera solidaria, sumarse, voluntaria, pero el compromiso... Es el compromiso que tomamos cuando asumimos, es el acompañar a la ciudad, al vecino, a llevarles tranquilidad a sus casas, de que se van a hacer las cosas según la ciudadana. ¿Cómo es el contacto de ustedes con la gente? Digo, por ahí, con el que pasa, digamos, entiende la situación. Sí, muy respetuosos todos, entienden que esto es una cuestión de salud, de seguridad para ellos y para nosotros, ningún problema ante el pedido de documentación y ante el pedido de tomar la temperatura o cualquier otro requisito que necesitemos, todos muy amables. Bueno, Jackie, como siempre, gracias. Gracias a vos por estar acá. Gracias.